Conductor del programa hoy causa revuelo al lado de su pareja. Iniciamos. Hola Faraduleros, bueno vamos con un nuevo video en este canal y es que efectivamente el conductor del programa hoy Lambda García ha causado revuelo a través de las redes sociales porque en los últimos días se ha mostrado muchísimo, nos ha mostrado gran parte de lo que está viviendo con su nuevo amor. Su nuevo amor es un actor y cantante que se llama Luja y que al parecer pues han decidido pues compartirnos parte del día a día. Ya ven que recientemente en Instagram es muy común ver que los famosos nos comparten todo lo que hacen, qué comen, a dónde van, cuándo hacen ejercicio, sus mascotas, cuándo se duermen, cuándo trabajan, prácticamente toda la vida nos la muestran a través de las redes sociales. Es lo de hoy, digámoslo así, ¿no? Es la forma de acercarse a su público y así está pasando con Lambda García. Pero hay que recordar que esto no pasaba antes. Cuando Lambda y Polo Morín eran pareja, esa relación de alguna manera se mantenía un poco en secreto a voces. Luego se publica la información, alguien hackea las redes sociales de Polo, publica la información sin su permiso y se vuelve un escándalo. Pero al mismo tiempo, aunque sabíamos que estaban juntos, nunca veíamos tanta cercanía entre ellos. Era como querer un poco ocultar o no sé cómo llamarle, pero sí no era así de que tan libre, digamos, en las redes sociales. Ahora con esta nueva relación, Lambda está siendo muy abierto, ¿no? O sea, Lambda realmente está mostrando su intimidad de todo a todo, ¿no? Nos muestra sus gatitos, nos muestra, pero sobre todo, la relación que tiene con Luja, que todo parece indicar que están teniendo una relación muy linda. Y sobre todo, pues, esto ya ha empezado a comentar, o sea, hay comentarios, por ejemplo, de youtubers como Pepe de Pepe y Teo, que empieza a comentar en las redes sociales, cosas así de, ¿cómo? O sea, esta relación, qué padre, y que no sé qué. Una verdadera falta de respeto, Luja, muy bonito que cantas, pero yo creí que en el segundo videíto que sucese, pues nos ibas a cerrar con un bello beso, ¿verdad? Un bello beso. Me quedé aquí, esperando, con mi pechito paloma, con... ¿Encontraste? ¿Qué es eso? Me falta... ¿Cómo se llama? Chip and Dale. Es una gran sierra. Lo cual está fregona, o sea, yo la verdad, me parece súper positivo y me parece súper renovable y creo que entre mejor que no se escondan y todo, me parece genial, pero sí me sorprende. O sea, sí me sorprende el cambio de actitud de Lambda, lo cual está padre, lo cual está bien, o sea, es plausible absolutamente, pero de que nos ha sorprendido en los últimos días, nos ha sorprendido. ¿Tú qué opinas? Bueno, deja comentarios en las redes sociales, sobre todo en este video, y dale me gusta si te gusta la nueva pareja de Lambda García. Nos vemos mañana con más información de los espectáculos. Hasta mañana. Gracias. -